El salón de coleccionismo de dibujos y estampas Estamos en la primera edición de Gabinete, el salón de coleccionismo de dibujos y estampas. Es la primera vez que se hace un salón de estas características en España y desde luego la primera vez que se hace una feria o salón de arte dentro de un entorno tan privilegiado como el que nos encontramos que es la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, sede de la Calcografía Nacional y sede además de una de las mejores colecciones de dibujos de España, además de ser la segunda pinacoteca más importante de Madrid. Nada más entrar nos vamos encontrando con obras desde el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX porque este salón nos permite viajar en un espacio muy cercano, con una escala muy humana, nos permite viajar a lo largo de cinco siglos de la historia del arte a través de muchos de sus mejores artistas. Prácticamente todos los artistas que están aquí se encuentran representados en las principales colecciones y museos de todo el mundo y también en las colecciones privadas. Es muy importante para todos los que estamos visitando el salón saber que las obras que aquí tenemos y que compramos tenemos la garantía de que son obras que están además en los principales museos. Es decir, yo creo que Gabinete es de los pocos salones o pocas ferias de arte que te garantizan que lo que te llevas es algo realmente que va a ser bueno, es bueno y va a ser bueno y seguirá siendo bueno. Es decir, que además también es una buena inversión, que esto es algo que a mucha gente también le interesa. En este caso concreto, bueno, pues aquí tenemos diferentes piezas que nos vamos encontrando de gran formato y pasamos a una zona que comunica uno de los espacios de la Real Academia con otro de los espacios y que está dedicado a piezas en gran formato. Pues desde Gold Seuss, grabado del siglo XVI, a una pieza de Joan Miró que ha estado expuesta de la National Gallery o una pieza de Richard Serra, extraordinaria, que está aquí. Y aquí llegamos, pues a la otra parte, esto es el patio de esculturas de la Real Academia, presidida por el Laoconte. Me gusta insistir que la gente cuando venga aquí ve que no solamente va a haber piezas únicas de dibujo, va a hacer ese recorrido por estos cinco siglos del arte, sino que además se puede llevar piezas de artistas extraordinarias que están en los mejores museos desde 300 euros. No solamente son los dos millones, el millón de euros que cuesta el Tiepolo o las 300.000 que puede costar a lo mejor el Picasso, sino que también tenemos obras extraordinarias y exquisitas a partir de 300 euros. Y bueno, pues aquí más o menos terminaríamos el viaje, que lo acabamos de hacer muy rápido y que necesita, cuando lo visitemos, un poquito más de atención en cada uno de los espacios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!